A ver... Uy, 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 eso no, eso no, eso no... No sé cómo se va a hacer... Se había cerrado alguna vuelta por aquí... ¡Oh, no, 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 no! Vale, tú no lo estás escuchando, se escucha algo por aquí... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder, primer puto susto! ¡Primo de puta! ¡Coño! ¡Hostia puta loco! ¡Yo no quiero jugar! ¡No! ¡No! ¡Hay que seguir, joder! ¡Hostia puta loco! ¡He pegado! ¡He dicho, estoy escuchando algo! ¡Dime que no me vas a saltar! ¡Atención ahora a mi hermano! Menudo troll como coge su mano y me toca por la espalda y yo pues me asusto como un cabrón. Estos dos momentos que habéis visto es una recopilación y ahora vamos ya con el gameplay. ¡Madre mía, madre mía! Es una recopilación del tramo anterior porque se perdió. Hemos vuelto a jugar al juego este de miedo. ¿Somos así de más otro? ¿No recuerdas? Yo tampoco recuerdo bien. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Voy a encender todas las luces? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡No, no! ¡Tú, no! ¡Esto es! Estaba haciendo así. ¡Joder! La cabrón es que yo estaba ahí metido en el papel De estar ahí en la habitación Y me han tocado por la espalda y quería que era ahí en el juego Tío, coño, macho Joder Hostia puta, eh Coño, que asco de pura vida Te voy a dar una boca Me va a tocar la actua de la mierda, eh ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que se ha escuchado! ¡El monstruo! Muy buena chavalada, chicos Como habéis visto anteriormente En este juego lo jugamos Pero se nos perdieron Las grabaciones debido a que el disco Duro externo que tengo yo para grabar Los gameplays hizo una putada, ¿vale? Y se nos perdieron, pero tenemos las reacciones 2.0 Así que tío, a esto había que volver a repetirlo Y si os gusta Intentaremos pasarnos al juego, no sé si me lo voy a pasar aquí Pero ya os digo que me acojoné bastante Y pues tenemos aquí de la mano A verbrecho, que vamos a ver De que tal, que tal lo hacemos ¡Ay, Dios mío! ¡Wake up! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Joder, chicos! ¡Please! Ya, ya, ya me despierto, cariño ¡Vámonos! ¡Por favor! Que ya... ¿Por qué no te despiertas? ¡Me estáis diciendo! ¡Wake up! ¡No! ¡Ay, Dios, chicos! ¡Me están entrando ya los escalofríos! ¡Wake up! ¡No, tío! ¡Joder! Vamos en una habitación Hay una radio o algo extraño Un poco mal rollero Bueno, los gráficos no están mal Me gustaría despertarme ya Un sonido... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Ya empieza, tío? ¿Un susto o qué? ¡Ay, Dios! Tengo el volumen muy alto, vale Estoy bajando de la cama en plan acojonado Vale, tengo una voz de fumeta Que flipas Pero que eres un tío o una tía Un tío ¡Ay, Dios! Esto supongo que son las luces ¡Ay! ¿Qué se sabe de la música? Me lo mostro bien Tío, a mí esto no me gusta, tío No, 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 no Si me veis callao, chicos ¿Sabes por qué? De vez en cuando Es bueno mantenerlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Hostia puta, tío! ¡No soy una mierda! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Esto no puede estar pasando No, tío Oigo pasos, oigo pasos Oigo pasos Y yo, si no doy la luz Voy a quitar la radio esta de mierda Que me está jodiendo la vida, creo ¿No puedo quitarla? ¡No puedo quitarla! Joder, estoy escuchando como pasos Y me está poniendo muy nervioso, tío Esto, tío ¡Ay, qué! ¿Qué suena un golpe? ¡Da la luz! Yo me asusto por los putos gritos de mi hermano, tío Esto es una mierda No grites tanto, coño ¡Ay! ¡Ay, Dios! Vale Un osito Sí, pues eso es una maldita Un osito bonito Ay, Dios Yo no sé si estoy hecho para jugar con miedo Joder No sé lo que pondrá, la verdad Se ve más borroso Vale, hemos cogido el oso De la vida Y ahora la nota Vale, una fucking cerilla Voy a darle a luz Estoy escuchando cosas que no me están haciendo mi puta gracia Ah, vale Que se ha ido la luz y tengo que ir a darla Del interruptor de la habitación No, no me jodas Cerilla, por favor Si no, no lo venzo Madre mía Es que nos van a violar Nos van a violar Nos van a violar Nos van a violar Nos van a puto violar Nos van a puto violar Dale a la puta cerilla, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Escucho un sonido que no me está gustando Ay Ay Esas sillas no estaban ahí Empezamos como la otra vez Está en el pasillo que es el agua Está ahí, tete No, tete No me jodas No, no está, no está ¿No? No Pues va a estar en el pasillo La próxima vez va a estar en el pasillo Que yo me acuerdo Ay Se ha cerrado una puta puerta Se ha cerrado una puta puerta Se ha cerrado una puta puerta A ver si está Vale, está, está cerrado Y esta Uy ¿Esto qué es? Vale Unas tijeras de podar Nos pueden venir bien Esto no será para cortar La cerradura de ahí A ver, la habitación Yo voy mirando al suelo ¿Cuál cagao? ¡Hostia puta! ¡No te vistes cabrón! ¡Hostia puta! ¡No te vistes! ¡Joder! ¡Que no me he dado el puto susto! ¡Oh! Es un puto zombie ¡Coño! ¡Joder! ¡Joder! ¡Macho, tío! ¡Joder! ¡Puto de él! ¡Ay! ¡Joder! ¡A mí me asustan los gritos! ¡Tío! ¡No te vistes! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no es que me da! ¡Joder! ¡Te quedas el sonido pa' dentro, tío! ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Ha sonado algo? Que no me hace ni puta gracia Una... Esto va a haber... No vamos a tener que abrirlo antes de un puesto ¡Joder! ¡Qué sonidos! Estoy escuchando cosas que no me gustan No me gusta este sonido que está sonando ahora, la verdad No me voy a mentir Creo que no me está gustando nada Alejandro, párate Párate porque ya me ha dado un escalofrío ¡Qué feo! ¡Cuidado a ver si se me va a escapar una hoja, tío! Tío, tío Tío, una puta puerta abriéndose Tío, 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 tío No sé qué coño quieren que haga ahora Esto es lo del puto, es que no No sé qué cojones quieren que haga ahora Yo voy mirando al suelo Porque de verdad Esto no puede aparecer nada ¿Qué coño quieren que haga? ¿Qué coño quieren que haga? ¿Apagarla? Aquí está Ay, Dios Ay, qué hijo de puta 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 Que me están poniendo música de tensión Y no me hace ni puta gracia Claro Que la des, que la des No me la apagues Ay, qué hijo de puta que estaba ahí Por favor, dejadme salir de esta puta casa Dejadme salir de esta puta casa Por favor, os lo pido ¿Qué quieres que haga? Sigue bloqueada esa puerta Esas sillas que siguen en medio ¿No podré bajarlas o algo? No puedo bajarlas Esto seguro que hay que abrirlo O alguna movida Mi hermano cagado ¿Qué ha pasado? Se ha caído el puto cuadro, tío No me jodas que lo tengo atrás Me he puesto a mirar a mi hermano Y se ha caído el puto cuadro Dime que se va a abrir eso ¿Y esto qué coño es? ¿Esto aquí del suelo? No sé qué coño es lo del suelo, tío Pues no sé Qué habrá que hacer ahora, la verdad Nos ha tirado un cuadro Yo estoy apagando todas las luces Y esto me está dando un mal rollo Que no hay ni me tiene que armar Voy a dejar la de la habitación para el final ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esa alarma? ¿Qué es esa alarma, tío? Me está rayando la vida Ah ¿Pero qué coño es ese puto ruido? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me va a rayar el ruido ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡Manuel! ¡No seas malo! No seas... No me jodas, Manuel, ¿eh? No me jodas Y no me jodas Enciéndeme la luz Ah, vale Que se han ido los plomos No me violes ahora en la puta habitación Como has hecho antes A mí no susto en ninguno A mí no susto Ah, vale Que se lo ha llevado el hijo puta Que nos ha robado Lo de la puta luz Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde se lo ha llevado este desgraciado? Dime que tengo Por lo menos en la feria Dime que son ilimitadas, tío Estoy sufriendo Estoy sufriendo En puto silencio Porque no sé ¿A dónde se ha llevado el Lo de la puta luz? ¿Dónde te lo ha llevado, cabrón? ¿Qué está por la cocina? Joder Oye, hay algo Vale, aquí está Ahora me va a pegar por la espalda ¿O algo? ¿No? Oye, ¿qué se ha escuchado por ahí? He escuchado que se caía algo No, tío No, tío He escuchado como se ha caído algo Yo me tapo los oídos ya Para que no... Mi hermano no está diciendo nada El jodío Vale Vale Vamos a dar las luces Ok Hostia, lo que sé es que si hablas en los dos Puto, estoy nervioso Asústanos ya, coño No, que no nos asuste Se ha abierto la puerta de allá, loco Ve ahí, ve ahí Ay, Dios mío 2.0 está, vale Yo voy a pasar por ahí Pero voy a poner los putos mixtos preparados Voy con los mixtos encendidos Joder Joder Que se asoma en plan para tocar los huevos Coño Sé que el bicho es una mierda Sé que tiene unos gráficos asquerosos Pero, tío Ay, Dios Que estará detrás el cabrón No te quedes detrás de la puerta Vale Vale Vale, esto hay que bajar al puto sótano ya Y aquí es donde más nervioso me pongo Porque yo soy un cara austrofóbico Y ahora encima Me ponen esto que me encanta a mí Que es un puto zombi el bicho este, ¿vale? Así que Madre Madre mía Este pasillo No me digas que no te dan ganas De vivir aquí Con este pasillo Mira hacia el suelo Ay, ¿qué? ¿Ey qué? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale ¿Quién me ha roto algo? Joder Joder la música Joder con la música Se puede correr Se puede correr Con el shift Enciende un misto No, tío Me están encerrando, tío Es que Es que voy a gritar Ay, Dios ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué cojones es? Vale Se abre esto Hostia que nos encierra Oye, ¿qué? No Yo miro al suelo, tío Paso de la vida ¿Esto es un ascensor? ¿Esto es un ascensor? Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde coño estamos yendo, tío? Pulsas SIF para correr ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Por qué tengo que pulsar SIF para correr? Ya te siguen ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Corre, corre ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué como? ¡Joder puta! ¡Coño! ¡Que parece un plástico! No veo, tío No sé qué hay que hacer Yo estoy corriendo No, tío Un callejón no No veo Joder ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Hortia puta! ¡Joder! Ya está ¡Aaah! ¡Qué agobio! Es que, ¿qué coño quieren que haga? ¿Qué? ¿Encontrar qué coño hay que encontrar? Buena frase, Bruce Me voy a dar de frente contra él ¡Viene detrás de mí! ¡Es que, ¿por qué me encierro siempre aquí? Vale, le he esquivado Le he esquivado, le he esquivado, le he esquivado Le he esquivado Esto A ver si el... ¡Hol! ¡Catojado! Vale, me ha enganchado por la pala Es que aquí no se ve ¡Estoy viendo un misto! ¿Cómo se encendía, tío? ¡Joder! El mío viene Desde donde nosotros tenemos que ir Entonces Toma rodeo Toma rodeo ¿Qué te he dado, Manuel? Y me he quedado yo encallado Vaya que ir Es que, fijaos Tenemos ahí El ordenador ese que hay que rutear O hacerle algo, ¿vale? Y el tío Viene desenfrenado Venga, venga El tío viene desenfrenado A tomar por culo Que no quiero jugar más Que no quiero Que no A ver, chicos En fin El tío es que Lo que le pasa es que Viene desenfrenado A por nosotros Y tenemos que hacer Algo con ese ordenador Pero es que antes Hemos llegado a una parte De un garaje Que no sé qué cojones es Yo creo que por hoy, chicos Ya está bien, ¿vale? Si os ha gustado Este tipo De contenido Para el canal Os pido Que reventéis Al botón de like ¿Vale? Y intentaremos Pasarnos el juego Este de mierda Que la verdad es que No entiendo bien El por qué pasa esto ¿Vale? Que es que No pilla bien el concepto Si acaso me miraré Algún vídeo ¿Vale? El juego se llama Mind Ace ¿Vale? Y ya está Está gratis en Steam ¿Ok? Nada Darle cariño a este vídeo Y yo despido ya el vídeo Si tienes que decir tú algo Verberecho Se está muy callado Bueno Bueno A ver No sé, tío Y es que yo ya lo he jugado Bueno, chicos No lo he jugado No tengo nada No lo he jugado Visto como yo lo he jugado Bueno, es verdad Que no se haga el tete Bueno, chicos Un buen comentario Like, suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Can't fight this forever I know you're watching I can feel you out Take me high and I'll see you